El mundo está cambiando, nos está enseñando Cuanto nos perdimos, con no decir te amo Ahora ni podemos, darnos un abrazo Solo podemos llamarnos, esto me está matando Esto es Parque Chiripo Parque El mundo está cambiando, nos está enseñando Cuanto nos perdimos, con no decir te amo Ahora ni podemos, darnos un abrazo Solo podemos llamarnos, esto me está matando El mundo está cambiando, Dios nos está enseñando Que amemos nuestros padres, que seamos responsables Hacerlo por tus hijos, algo por tus abuelos Para poder abrazarnos, no terminar llorando Porque tuvo que llegar a ese maldito virus Para decirte amo Porque no me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo al mundo Sé que tengo que hacer Para besarte otra vez Es quedarme todo en casa ¿Por qué no me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo al mundo? Sé que tengo que hacer Para besarte otra vez Es quedarme con mi casa Porque tuvo que llegar a ese maldito virus Para decirte amo Porque no me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo al mundo Sé que tengo que hacer Para besarte otra vez Es quedarme solo en casa Porque tuvo que llegar a ese maldito virus Para decirte amo Porque no me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo al mundo Sé que tengo que hacer Sé que tengo que hacer Para besarte otra vez Porque no me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo al mundo Es quedarme solo en casa El coronavirus mata El coronavirus mata Quédese en casa ¿Por qué no me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo al mundo le estaba haciendo al mundo le estaba haciendo al mundo le estaba haciendo al mundo? ¿Por qué no me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo al mundo 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 le estaba haciendo al mundo? Gracias por ver el video